El dato que yo te puedo contar es, nosotros hicimos un cierre el 15 de abril, o sea, el primer vencimiento de la factura, donde hay una serie de características. Hubo más o menos 7.200 facturas pagadas, pero de las cuales 4.600 correspondían a facturas que vencían ese mes. Las otras eran facturas atrasadas, por lo tanto, esas 4.600, de las 7.200, 4.600 tenían el aporte. De esas 4.600, la mitad hizo el aporte, hasta el 15, o sea, los primeros 15 días. Otra cosa para tener en cuenta, que yo le decía a otro medio que si bien esta es una tendencia, yo considero que de acá a tres meses vamos a tener un dato bastante real. ¿Por qué? Por la forma que tiene la gente de pagar. O sea, la gente paga en el primer mes, o sea, la factura que, vamos a tomar como ejemplo la factura que venció ahora, la mitad de la gente la paga al día, al segundo mes ya supera el 60% y ya el tercer mes ya paga más del 90%. Por eso yo digo, ya entrando al cuarto mes ya paga todo el mundo. Entonces, de acá a tres meses, todo el mundo, o sea, la gente que paga la boleta actual y la gente que paga una facturita atrasada, todo ese abanico de usuarios van a tener el aporte de bomberos. Por eso yo digo que ahí vamos a tener un dato ya bastante parecido a lo que puede ser definitivo. Otra cosa que te quiero comentar es, el dato que yo te di es la gente que vino a pagar acá y algunos que lo hacen a través de bancos, otro tipo de cosas, o a través de internet, ¿no es cierto? Pero no estaban incluidas más o menos las 800 personas que nosotros tenemos en los débitos automáticos de las dos tarjetas, tanto de tarjeta COISPO como de tarjeta Marcos Juárez. A esas 800 personas nosotros les mandamos una nota este mes diciendo que si no querían adherir, que nos avisaran, así nosotros al mes que viene no le incorporamos los 32 pesos, o sea que esas 800 personas no tenían incluido los 32 pesos. De todos modos, alrededor de 100 personas nos vinieron a decir que no. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras 700 van a ser el aporte el mes que viene. Entonces, un dato bastante concreto es que de las 4.600 más las 800, de esas 5.400 facturas, el 55% optó por pagar a bomberos. Falta más de la mitad, o sea porque son 11.600 las facturas y estoy hablando de 5.400 incluyendo las tarjetas. Así que el monto, que nosotros el primer depósito que le hicimos a bomberos es del orden de los 74.000 pesos. Así que, bueno, esos son los datos, digamos, de, nosotros ya hablamos con la gente de bomberos y bueno. Ah, otra cosita también es que ellos también van a tener que ver en estos dos o tres meses, de estas personas, por lo que me comentan los chicos, los cajeros, la mayoría de la gente que decía que no aportaba era justamente porque ellos ya estaban haciendo el aporte a través de una contribución que ellos hacen, que son, creo que alrededor de 3.000 usuarios. Entonces, ese dato también es importante, ¿no es cierto? Si no están incluidos, o si están incluidos, o si están incluidos en parte. Porque nosotros también le dijimos a bomberos que nosotros técnicamente tenemos la posibilidad de cambiar ese monto de 32 para, justamente, para la gente que está haciendo el aporte a través del cobrador, creo, lo puede hacer aquí. Entonces, eso es un ahorro también que nosotros les ofrecimos que pueden tener acceso para que todo el mundo lo pueda hacer a través de la factura. Esto es un aporte, primero que es una, desde el primer momento institucionalmente nosotros estuvimos, siempre tuvimos la convicción de ayudar a bomberos, simplemente lo que no se podía era la metodología, ¿verdad? Eso vale la pena aclararlo porque de primera instancia nosotros nos pusimos primero en la fila, digamos, las primeras ideas, los primeros, sí, las primeras ideas no eran legalmente, inclusive, factibles. Y con relación al otro, nosotros al poner, digamos, estamos haciendo un aporte muy importante porque al poner todo el recurso humano, toda la logística, también todo el cobro de externamente, o sea, la gente que no paga acá, que es mucho, es casi la mitad, ya estamos llegando a casi la mitad, tiene un costo, tienen comisiones, todo eso nosotros nos hacemos cargo y te puedo asegurar que es un aporte muy, muy importante. Así que esa es un poco la idea institucionalmente que tiene COISPU con relación a bomberos. Desde un primer momento, tal es así que nosotros nos quisimos quedarnos con solamente, bueno, no se podía legalmente, le buscamos la forma, fue un aporte, digamos, nuestro desde aquí, en decir, bueno, podemos hacerlo de esta manera porque queríamos que era, de alguna manera, un aporte y una puesta y una disposición desde la COISPU con el objetivo de que el Cuerpo de Bomberos se dedique solamente a realizar su trabajo, digamos, que con tanta responsabilidad lo hace y por eso que es una de las instituciones más reconocidas de la ciudad. Así que, contestando a usted tu pregunta, pusimos a disposición toda la logística y aparte, como te decía, es un aporte importante el que hacemos resignándose, haciéndonos cargo de todo lo que son comisiones de cobranza de gente que no paga acá.